hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico es este 2017 audi rs 6 advanced está saliendo en la serie wagon es el número uno de cinco y está marcado en la tarjeta con el número 187 de 250 y vean no viene en un verde botella magnífico vean lo que es la foto de la tarjeta y en el casting que ya le vi un detalle al mío ven aquí está como de colorado vamos a verlo rápidamente pero antes de verlo qué les parece si les muestro el que tengo dentro de mi colección y de esta serie forza perdón de esta serie forzas acuerdan salió este mismo casting en la parte de abajo podemos ver 2017 audi rs 6 advanced van muy muy bonito viene en un color blanco mate con los cristales completamente entintados con los dos espejos laterales y toda la tampografía de motorsport forza vean la verdad que está muy muy bonito aquí en ustedes tiene este casting con en su colección vean muy muy bonito que les parece si de una vez hacemos la apertura de este rápidamente vamos a hacer la apertura vean vamos a abrirlo rápidamente vamos a abrirlo aquí está casi ya lo tenemos y vean muy muy bonito aunque aunque salió con ese detalle de pintura pareciera que le hizo falta pintura ahí y vean vamos a hacer un giro de 360 grados y efectivamente si le hizo falta pintura de ese costado está padrísimo este casting vean audi 2017 2017 audi rs 6 advanced este es un casting 2017 y vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo vean sobre todo el sistema de escape vean dos pipas al costado vean qué hermoso viene con unos rines en color gris viene en un color verde botella cristales un poco entintados viene con un quemacoco abierto y pues vamos a meterle un poco de luz que les parece vamos a verlo por dentro ahí están los asientos traseros asientos delanteros podemos ver ahí el volante la consola de mando y la palanca de velocidades ahí se alcanza a ver muy muy bonito este casting lástima lástima que le hizo falta pintura ven y se alcanza a ver que le hizo falta pintura cinco puertas viene ahí el relieve de las puertas la manija para abrir las puertas el toldo la antenita con lo que es la para la radio la parte de enfrente podemos ver lo que es el cofre y vean señores toda la tampografía los faros lo que es la parrilla vean el logotipo la placa ahí viene completamente bien muy bonita está genial y ahí viene rs muy padre en la parte trasera pues podemos ver ahí de igual forma lo que la tampografía los faros perdón lo que es las calaveras o las luces de stop audi la cala la placa perdón muy bonita y la salida de los escapes está genial la verdad que está padrísimo vean qué diferencia verdad cuando se pone le ponen toda la tampografía vean aquí la tampografía se ve un poquito diferente en lo que corresponde a las calaveras ahí dice rs6 hot wheels forza hijo en qué color les gusta más qué color les gusta más y vean aquí la diferencia bueno aunque este trae la que la tampografía de lo que es la parrilla el logotipo la lo que es la placa les faltó ya le hubieran puesto ahí la tampografía de los faros ustedes qué piensan y bueno pues hasta aquí el vídeo señores si les gustó el vídeo regálenme un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye e e e e e ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video